Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 17 de febrero de 1963, nace Michael Jordan, el mejor basquetbolista de la historia. Michael Jeffrey Jordan, tal es su nombre completo, nació en Brooklyn, Nueva York, un 17 de febrero de 1963. Se destacó como basquetbolista en el equipo Chicago Bulls de la NBA, con el cual ganó 6 anillos de campeón y 10 títulos de máximo anotador, entre otros premios y récords alcanzados. Se le apodaba Aire o His Royal Artness. Debido a la extraña e impactante condición atlética que le permitía dar saltos espectaculares, proporcionando la sensación de vuelo y permanencia en el aire durante una mayor cantidad de tiempo que el resto, los basquetbolistas y las personas en general. El mejor salto registrado de Jordan se produjo en una acción de tiro en donde se elevó a 1,25 metros del suelo, lo que según las leyes de la física significó haber estado suspendido en el aire durante aproximadamente 1.23 segundos. Según estudios científicos, algunos jugadores y atletas tienen la capacidad, debido a la movilidad de sus segmentos corporales, flexión de rodillas y elevación de brazos, de mantener la altura máxima alcanzada en el salto durante aproximadamente 0.2 segundos. Lo que al ojo humano significa percibir la sensación de vuelo o flotación en el aire. Fue nombrado por ESPN como el mejor atleta del siglo XX y es considerado por muchos especialistas y aficionados como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.